Le damos un giro a la información porque vamos a conocer con relación a un percance de tránsito. Y es que este ocurrió precisamente en la autopista Palín-Escuintla. Según se reporta, esto provocó serios problemas a millares de automovilistas que se vieron varados en el sector. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, dos vehículos colisionaron y uno de ellos transportaba millares de pollos. Que vean ustedes en estas imágenes, quedaron diseminados en el asfalto la cantidad de pollos. Fue necesario que colaboraran varias personas, inclusive hubo quienes se aprovecharon para llevarse los pollos. Ante lo ocurrido, muchos de los animales murieron al momento de la fuerte colisión de los dos vehículos. Lo que llama la atención es que un vehículo lo conducía una persona y el otro lo conducía el hermano de él. O sea que aparentemente iban tratando de ver quién rebasaba mejor a alta velocidad y provocaron este percance que dejó el saldo de dos personas heridas, así como daños materiales de consideración.